hoy estaremos leyendo el versículo 9 y 10 hoy avanzaremos dos versículos por lo menos me dijeron que cuando estuve enfermo ya habían llegado hasta el capítulo 20 así me dijeron pastor y por donde va me dijeron si ahí vamos por el capítulo 20 bueno estoy repasando nada más ok lo que ya les había predicado es que ellos iban a la carrera yo no puedo ir tan a la carrera dice así la palabra del señor y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová es decir aunque te metas en una cueva aún ahí te llega la palabra de Jehová el tema de esta noche es que haces allí ese es el tema que haces que haces allí o que haces aquí más bien que haces aquí que haces aquí y y vino a él palabra de Jehová el cual le dijo que haces aquí que haces aquí Elías él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos porque los hijos de Israel han dejado tu pacto han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas y sólo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida Padre nuestro que estás en los cielos prepara nuestros corazones te pido Señor que pongas tranquilidad en mi mente también Señor para que tu palabra pueda ser expuesta con claridad y autoridad del cielo ten misericordia Señor y permítenos que esta palabra pueda ser de aliento de aliento de salvación y de edificación para tu pueblo en el bendito nombre de Jesucristo lo pedimos Amén este mensaje va a ser un poco corto vamos a ir casi directamente al grano recordémonos que Elías viene corriendo desde Jezreel llegó hasta Berseba la parte sur de Israel y todavía cuando llega ahí deja a su criado y sigue corriendo un día por el desierto hasta que ha llegado y se tira debajo de un árbol de un árbol de negro ahí está Elías deseando la muerte ha venido desde el norte y ha llegado hasta la parte sur de Israel quiero que entiendan eso y cuando el Señor ve a su siervo descarriado a su siervo rebelde a su siervo caído en ese estado de desánimo de desánimo Dios envía un ángel para que lo fortalezca envía un ángel que le trae comida envía un ángel que le trae bebida y que luego por segunda vez el ángel le da a beber a comer y dice levántate que largo camina terrestre ahí nos quedábamos el miércoles pasado increíblemente Elías en vez de retomar el camino andado y regresar a Jezreel donde le espera su deber le espera la misión que Dios le ha dado increíblemente después de que ha sido alimentado por el ángel divino que vino del cielo lo que hace salir más hacia el sur internarse por el desierto del Sinaí cruzar la frontera con Egipto adentrarse hasta llegar al Sinaí al monte de Dios cualquiera al principio creíamos que la razón que lo llevaba ahí y que decíamos que esto era algo sorprendente por cuanto ningún profeta a pesar de que ahí Israel había recibido las tablas de la ley que ahí se había sentido la presencia de Dios cuando dio las tablas de la ley ningún profeta había viajado hacia ahí y uno pudiera pensar escuchen bien que Elías está viajando ahí porque quiere buscar la presencia de Dios porque quiere estar cerca de Dios increíblemente no era así sino que Elías está llegando se ha alejado del mismo territorio de Israel ha entrado a una tierra que le corresponde a Egipto no tanto por buscar el rostro de Dios sino para sentirse seguro viene huyendo viene huyendo de Jezabel que ha jurado matarlo por haber dado muerte a los profetas de mal y él quiere sentirse seguro estar en una zona de seguridad una zona de seguridad quisiera tener tiempo para poder hablar de la zona de seguridad que muchas veces nosotros buscamos cuando queremos huir de algo cuando queremos escondernos de algo y desde niños vamos creando zonas de seguridad muchas veces es el closet donde creemos que nunca nos van a encontrar muchas veces es un árbol donde nos subimos o las raíces de un árbol donde nos ocultamos o X lugar donde nosotros buscamos zonas de seguridad zonas de seguridad donde queremos escapar lo que pasa que algunas veces esas zonas que supuestamente en psicología se llaman zonas de seguridad son zonas de peligro por ejemplo el hombre que quiere escapar quiere escapar de X problema y aquí tenemos a un Elías metiéndose a una cueva a una cueva que cuando uno ha estado en el monte Sinaí sabe que alrededor de esa cueva lo único que hay es acantilados lo único que hay es precipicios que si alguien se va a rodar cae de ese lugar se van a hacer pedazos pero ahí Elías supuestamente se sentía conforme en una zona de seguridad quiero que esto se les grave a ustedes porque el hombre muchas veces queriendo escapar de un problema de una situación se mete en unas cuevas terribles cuevas que más adelante las vamos a describir alcoholismo alcoholismo alcohol la persona está huyendo de un problema y lo que está haciendo es metiéndose a una cueva que posiblemente de esa cueva no va a salir se mete en cuevas de drogadicción se va a meter a lugares de prostitución cuevas estoy hablando de cuevas y que luego el señor va a venir a decirle a preguntarle que haces aquí si fuera mi abuelo hubiera dicho que diablos haces aquí que haces aquí que haces aquí en esta cueva de alcoholismo que haces aquí en esta cueva de drogadicción que haces aquí en esta cueva de prostitución que haces aquí en esta cueva donde te estás lamentando donde estás murmurando tú eres hijo del antísimo y no has sido llamado para meterte en cuevas tú has sido llamado para levantar el nombre de Dios en alto aleluya aleluya pero ahí él se sentía seguro ahora en el caso de Elías por un momento podemos pensar qué era lo que Elías estaba haciendo en la cueva qué hizo Elías cuando entró en la cueva y por un momento quiero pensar que siendo lo que él era aunque andaba de estar real era ciego del antísimo y entonces Elías para mí que se puso a orar que se puso a orar y escuchen bien esta parte porque es el prototipo del ser humano que metemos las patas hacemos algo que no debiéramos haber hecho y hasta después que lo hemos hecho estamos con una conciencia que nos está acusando nos sentimos intranquilos porque sabemos que ese proceder no corresponde a gente a la cual Dios ha llamado a la cual Dios ha bendecido a la cual Dios ha provisto de tantas cosas y ahí está la conciencia que no deja tranquilo a Elías posiblemente diciéndole actuaste precipitadamente porque abandonaste que es real porque abandonaste la misión porque abandonaste tu deber porque huiste de una mujer porque andas corriendo cuál es el punto de temer a que te quiten la vida cuál es el miedo lamentablemente dije esta es parte de la conducta del ser humano yo quisiera preguntarles a ustedes cuántas veces ustedes después de que de que hicieron algo precipitado como lo que hizo Elías correr como lo que hizo Elías abandonar el deber como lo hizo Elías y después ustedes se sienten se sientan empiezan a reflexionar porque Elías en ese momento para mí está reflexionando qué pasó apenas ayer apenas dos días atrás estaban allá en fuego cayendo cuando oré a Dios cayó el fuego consumió el holocausto apenas ayer estaba la gloria tuya viéndose y ahora estoy en una cueva en el monte sin ahí aleluya sabe sabe cómo es esto como aquel que está bien en este país Dios lo tiene bien lo tiene bien pero muy bien anda su buena troca tiene su buena casa y de repente en un momento que se descalabra en un momento que pierde el control viene pelea con la mujer va a parar a la cárcel en 15 días va para allá para Honduras va para Guatemala y después de haber estado muy bien ahora no tiene absolutamente nada simplemente porque se precipitó simplemente porque perdió el control hoy quisiera saber cuántas veces perdemos el control cuántas veces perdemos el control y hasta que ha pasado lo que nunca queríamos que pasara estamos reflexionando que por qué sucedió por qué pasó demasiado tarde demasiado tarde demasiado tarde hay cosas que nunca regresan el arco la lanza la flecha que sale del arco dice la Biblia nunca regresa y las palabras que salen de nuestra boca jamás pueden regresar las acciones que hacemos no tienen retroceso eso de que perdona por lo que hice perdona lo que dije ya lo dijiste ya lo hiciste y aunque la otra persona puede decir que si te perdón no pasa por alto no es cierto queda ahí grabada queda ahí metida aquella palabra queda ahí metida aquella acción estoy hablando de que el problema nuestro es que muchas veces no pensamos antes de hablar no pensamos antes de actuar y hasta cuando ya la situación se ha venido encima estamos reflexionando porque no hemos aprendido a tener calma no hemos aprendido a controlar nuestras emociones no hemos aprendido a controlar nuestras palabras no hemos aprendido a tener dominio propio y aquí ese es el problema que está pasando con elías él está reflexionando ¿por qué huí? ¿por qué escapé? ¿acaso el Dios que me alimentó en el arroyo de Cuherit? ¿acaso el Dios que me alimentó allá donde la viuda no podía verme también protegido y cuidado porque el que está en las manos de Dios nadie lo puede tocar Dios es un desefensor Dios es un castillo Dios es un roca aleluya pero ¿sabe qué? el libro de Provenos capítulo 14 versículo 14 dice de sus caminos será harto el apartado de razón de sus caminos estará harto es decir ¿por qué soy así? ¿por qué actúo así? ¿por qué soy tan débil? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque esos caminos no le traen nada bueno el camino el camino ese camino donde no se usa la razón donde no se usa la cabeza le voy a hablar en pleno salvadoreño que no se usa la totoca porque hay mucha gente que usa todo menos la cabeza aleluya allá por mi lugar decían un refrán que la cabeza no se hizo nada más para el sombrero la cabeza se hizo para pensar pero ¿por qué no te sientas aunque sea unos minutos y reflexionas hacia dónde voy ¿por qué hago lo que hago? ¿qué beneficio me trae? ¿qué beneficio trae a la familia? ¿qué beneficio trae a la sociedad? ¿qué es la huella que estoy dejando? ¿por qué no te detienes aunque sea unos minutos? aleluya aleluya ese es el punto ¿por qué no reflexionar? ¿por qué no analizar? sino que sin reflexionar te dejas ir aleluya y metes las narices hasta el tope ¿por qué no reflexionas? porque una cosa es y vamos a reconocer algo tenemos una naturaleza débil tenemos una naturaleza carnal eso no lo vamos a quitar no lo vamos a quitar pero el punto está de que reflexionaste si después por humanidad fallaste está bien pero reflexionaste sabías que no debes hacerlo sabías que no debes entrar a ese camino aleluya de sus caminos será harto el que no usa la razón aleluya es decir hay cosas cosas que son tan lógicas tan lógicas todo lo que sube cae todo lo que sube se viene para abajo hay mañana y hay tarde hay día y hay noche es decir los cambios de la vida son cosas lógicas son cosas lógicas que si tan solo uso mi cabeza debería entender cuál va a ser la consecuencia de cierta conducta de cierta manera de ser no necesitas tener la gran sabiduría aleluya aleluya sigamos adelante pero lo lindo aquí y aquí donde yo a mi a mi Dios me fascina hay una palabra que se usa mucho chasqueado yo me quedo chasqueado con la forma como Dios posee decirme quedo con la boca abierta wow señor lo que menos puede uno esperar lo que uno no esperaría que Dios hiciera Dios mío y Dios termina haciéndolo porque en ese estado de rebeldía en ese estado de que de que su siervo está descarriado le viene palabra de Jehová y por eso dice la Biblia Dios habla a tiempo pero también habla fuera de tiempo es decir Dios te habla antes que metas las patas pero también te sigue hablando cuando ya metiste las patas alame a Dios Dios te sigue hablando te viene palabra palabra es decir el que se hunde es porque quiere pero no por falta de palabra de Jehová y vean ustedes que el profeta sabía de lo que de lo que estaba pasando porque ya en el pasado a él y había venido palabra de Jehová cuando Dios le habló y no solamente esta vez pero quiero pensar que cuando cuando llegó donde el rey acá cuando se presenta la primera vez que le dice vive Jehová en cuya presencia estoy para mí que Dios ya le había hablado a Elías que se presentara delante de acá por eso llegó con aquella valentía y no le tuvo miedo al rey de irle a decir un par de verdades porque para mí Dios lo había enviado y cuando Dios te envía y cuando Dios te dice habla y cuando Dios te dice abre la boca hay que abrir sin ningún temor así que ya Dios le había hablado pero luego Dios le dijo después de que entra donde acaba y dice vete para el arroyo de querido vete para allá Dios le habló y le vino palabra de Jehová vete para el arroyo cuando el agua se terminó del arroyo vino otra vez el Señor le vuelve a hablar a su profeta ya era la tercera vez para mí la segunda vez que la Biblia menciona vete para Zareta que allá tengo una viuda lista para que te alimente era la segunda vez en acuerdo a la Biblia tercera vez para mí porque para mí ya le había hablado antes cuando fue donde el rey acaba y luego cuando está en Zareta viene luego y dice vete y preséntate delante del rey acá de nuevo el que te anda buscando para matarte ve y dile aquí estoy aleluya entonces Dios le habló al profeta cuando estaba en obediencia cuando estaba bien le habló pero es increíble es increíble que es en su desobediencia cuando le manda un ángel y no solamente sino que ahora cuando dice vino palabra de Jehová no le vino de la manera común como le había venido antes un susurro al oído sino que ahora esta venida de palabra de Jehová viene en una manifestación de un ser divino de una persona divina va a ser la segunda persona de la Trinidad es decir nuestro Señor y Salvador Jesucristo quien va a venir a platicar con Elías del cual la Biblia dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios el logos la palabra eterna va a venir a platicar con Elías ¿cómo estaba Elías en este momento? ¿desesperado? ¿cómo estaba Elías en este momento? ¿angustiado? ¿cómo estaba Elías en este momento? desanimado y por eso van a ver ustedes que allá en el Nuevo Testamento cuando el Señor se llevó a Pedro, Juan y Jacobo porque ya su muerte estaba a la vuelta de la esquina el Señor sabía el trago amargo que le esperaba la cruz la cruz y dice que el Señor subió ahí porque necesitaba hacer ¿qué? fortalecido el Señor necesitaba ser ¿qué? fortalecido ¿y quiénes vinieron a darle palabras de fortaleza al Señor? Moisés y Elías ya Elías había sido fortalecido en el pasado por el Señor ya Moisés había sido fortalecido no sólo una vez por el Señor Jesús allá en la trayectoria de Moisés en el libro de Éxodo el Señor vino a fortalecer a Moisés muchas veces cuando Moisés quería tirar la toalla cuando Moisés decía al Señor si tú no vas yo no iré contigo si tú no vas Señor yo no quiero yo mejor Señor etcétera ya Moisés el Señor lo había fortalecido a Elías ahora lo está fortaleciendo y cuando el mismo Señor la segunda persona de la Trinidad va como hombre a necesitar fortaleza Moisés y Elías vienen a fortalecer es increíble es increíble pero yo creo que Moisés cuando bajó esa vez que Pedro Juan y Jacobo se quedaron viendo aquellas figuras con ropa resplandecientes y el Señor también se transfiguró que su cara se puso como el sol yo creo que Moisés ha de haber iniciado ¿te acuerdas cuando ellos querían tirar la toalla? ¿te acuerdas allá por el desierto cuando yo no quería dar un paso más? ¿te acuerdas cuando yo cuando yo inclusive tú me llamaste que fuera a sacar al pueblo y yo te dije que yo estaba muy anciano ya que ya tenía 80 años que no podía ni hablar ¿te acuerdas? y tú me diste palabras pues aquí también ahora vengo a decirte termina tu carrera la cual bajaste del cielo aleluya y luego Elías también ¿te acuerdas cuando me fuiste a visitar allá a la cueva dioré ¿te acuerdas cuando me fuiste a visitar que yo hasta deseaba la muerte que venía huyendo de Jezabel y tú me fuiste a fortalecer estoy diciendo que en esta noche cuando tú ves a alguien que anda cruzando las patas anda arrastrando los caites y tú llegas y tú llegas a darle palabras tenlo por seguro que cuando tú te encuentres en una situación similar el primero que va a llegar a darte palabras de fortaleza va a ser este hermano que tú en un momento dado le extendiste la mano que en un momento dado le diste palabras de aliento que en un momento le dijiste no todo está terminado el Señor todavía sigue tratando con usted mi hermana mi hermano esa misma persona va a llegar a darte palabras de fortaleza aleluya si tú estás enfermo y alguien te visita el primero que va a visitar a esa persona si se llega a enfermar fue el que te visitó cuando tú estés enfermo vas a salir me recuerdo me recuerdo que el hermano vino a visitarme cuando está enfermo ahora él está enfermo voy a ir a visitar aleluya aleluya bueno pero ahora viene ahí está el descarriado pispita y viene la segunda persona de la Trinidad nuestro Señor Jesús y esta es la parte céntrica de este mensaje le hace una pregunta que la vamos a analizar a desglosar parte por parte dice ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? Elías ¿qué haces aquí? y le menciona su nombre Elías es decir le menciona el nombre dice para que no dijera ¿a quién le hablas? así como cuando estoy predicando y que alguien va a decir te hablo Juliano no te hablo a ti porque yo he visto que algunas veces cuando uno está predicando le hacen así en el hombro como que dice hey ¿te están hablando? no, no, no no le están hablando a él te están hablando a ti y entonces viene entonces viene entonces le dice ¿qué haces aquí? Elías ¿qué haces aquí? Elías a partir de este momento todos nos vamos a llamar Elías todos los que están aquí y los que me están oyendo y los que me están viendo se van a llamar a partir de este momento solamente hoy durante el mensaje nos vamos a llamar todos Elías ¿qué haces aquí? Elías el punto es Elías porque esta es una es una pregunta extraña y ya les voy a explicar por qué es extraña y no solamente extraña pero solemne extraña ya les voy a explicar por qué y solemne también les voy a explicar por qué Elías se había alejado del camino del deber del sendero del deber pero el asunto está que su señor no sabía el señor no sabía por eso digo que la pregunta es extraña porque si usted dice el señor no sabía claro que sabía claro que sabía que se había apartado del sendero del deber él lo sabía aleluya sabe el Dios vivo porque nosotros no adoramos a un Dios muerto sino que adoramos a un Dios vivo dije que adoramos a un Dios vivo y ese Dios vivo sabe donde están sus siervos ese Dios vivo sabe lo que sus siervos andan en las trocas ese Dios vivo sabe lo que sus siervos van a comprar a las gasolineras ese Dios vivo sabe que aunque anden chupando dulces te menta y de que otros dulces usan canela 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 eso quería acordarme canela el señor sabe el veneno que han bebido el señor no sabe todo dije que el señor sabe donde están sus siervos lo que hacen lo que hacen a él no le importa la gente del mundo no a él le importa lo que hacen sus siervos pero también le importa lo que no hacen sus siervos porque pecado es hacer y no hacer las dos cosas son pecado hacer y no hacer hacer lo que él dice que no se debe hacer es pecado y no hacer lo que él dice que se tiene que hacer es pecado en otras palabras ninguno de nosotros ninguno de nosotros elías puede escapar a la mirada omnisciente del Dios vivo los ojos de Jehová están sobre toda la tierra en todas partes dice proverbio 15 15 y mira a los buenos y a los malos aleluya así que él sabe él sabe él sabe dónde están sus siervos él sabe dónde se meten sus siervos y aunque te pongas lentes oscuros y aunque te pongas peluca de vieja aleluya porque ahí a uno le encontré en el tron del carro dos pelucas dos pelucas y por cierto yo me puse una por ahí no me conocí en qué yo era cuando me puse la peluca les acabo de encontrar el carro de este dos pelucas y uno ya con lente negro que se van allá a dónde a dónde que se van a los salones estos de baile como que hay algo calúa vale calúa por dónde queda hermano ya con la peluca es decir acaban de estar tocando aquí del grupo de alabanza y a la hora y anden en el calúa pero andan con una tremenda con una tremenda peluca y unos tremendos lentes y se ponen botas botas de vaquero y se ponen para que no los conozcan y luego se ponen los dedos acá y empiezan al baile el punto está el señor sabe dónde están sus siervos el señor sabe dónde se meten sus siervos bueno si no me lo entendieron ahorita voy a ir un poquito más claro porque viene el señor le pregunta a elías es decir a nosotros es decir como que el señor dice voy a ir aquí al calúa y entonces viene el señor y dice llega y llega donde uno de su siervo y dice hey qué haces aquí qué haces aquí qué nombre le pondremos le vamos a poner Miguel qué haces aquí qué haces aquí dígame tu nombre dígame un nombre pero no es alta Julio qué haces aquí qué qué Gabriel qué haces aquí Gabriel qué haces aquí hoy nombre de mujeres qué haces aquí Ángela qué haces aquí Petra qué haces aquí o sea o sea como que el señor y porque esa esa pregunta era una pregunta de asunto me está oyendo la pregunta que está haciendo el señor es una palabra severa es una palabra de condenación es decir este no es lugar para ti tu lugar es estar en la iglesia levantando las manos adorando a Dios aleluya disfrutando de mi presencia disfrutando de mi gloria ese es tu lugar pero qué haces aquí en el motel qué cómo se llama el motel y porque cuando hagan en esa vida ni la propia mujer se da cuenta que la va a meter a los moteles más bajeros a los de mala muerte al carrusel por lo menos que lo llevara a dónde a qué hotel la pinta la santa maría bueno el ayatola kumayne anatola donde hacen bueno las reuniones de la asamblea de Dios bueno pero al carrusel que después después del momento sale con picaduras por todos lados y piojos por todos lados la gran pregunta es si usted tiene el espíritu de Dios usted va a estar oyendo la pregunta de él que le va a decir ¿qué haces aquí? ¿qué haces aquí? bueno pero ahora voy a entrar por otro lado porque problemas vienen a nuestras vidas y los problemas son verdaderos y que afectan a la fe pero el siervo de Dios no tiene que huir a una cueva a ver si hay una esquina a chillar delante de Dios una cueva no cuando el problema viene el siervo de Dios lo que tiene que hacer es levantar las manos y alabar a Dios si recibo lo bueno ¿por qué no voy a recibir lo malo? al fin y al cabo nadie dijo que no vamos a tener problemas y dificultades pero la Biblia dice si reinaremos con él también sufriremos con él sea tu nombre bendito Señor aleluya es decir no es algo que a mí me agrada Señor en la carne pero ni modo Señor tú has sido los queridos tú eres el rey soberano del universo tú así lo has permitido Señor la quería tanto la amaba tanto Señor pero se fue aleluya se fue y si regresa es porque era tuya pero si no regresa es porque nunca lo fue aleluya el punto es aprendamos aceptar la voluntad de Dios aún en aquellas cosas que no son agradables sea el nombre de Jehová perdí ¿qué haces? nosotros siempre estamos haciendo cosas o buenas o malas y todos nosotros todos hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas y hacemos cosas malas usted no hace solamente cosas buenas usted hace cosas malas y esa es parte de la realidad y el ser honesto con Dios uno tiene que ser honesto con Dios y hacemos cosas buenas y hacemos cosas malas ¿cuál es el punto? es que nosotros es que nosotros no podemos estar totalmente inactivos nuestra mente nuestro cuerpo no puede estar totalmente inactivo por eso es bueno estar ocupado porque en mente desocupada el diablo entra ¿me están oyendo? en mente ociosa en cuerpo ocioso esos que se levantan hasta que no se que esos que solamente mandan a la mujer a trabajar y ellos están de araganes dígame usted la mujer se va a las 6 7 de la mañana a trabajar y usted se queda ahí echado no dije acostado dije echado ¿qué es lo que su mente empieza? Facebook ¿qué estás haciendo? Florentina trabajando ahí te dejo estás trabajando ¿qué estás haciendo de mi celda? no pues hoy me tocó el día ¡oh! ¡oh! las luces se prenden ¡oh! le dice ¿no quieres ir ahí y dar un paseo por el lago? pues sí está bien la Florentina o sea en mente ociosa cuerpo ociosa póngase a rajar leña póngase a hacer algo que si su cuerpo está activo y su mente está recitando palabra de Dios o cantando no digo que no le van a saltar pensamientos malos pero usted su mente la tiene ocupado en cosas buenas la mente no puede estar inactiva y si la mente no está pensando cosas buenas terminará pensando cosas malas y si su cuerpo no está haciendo cosas buenas terminará haciendo cosas malas aleluya por eso usted tiene que estar activo su mente tiene que estar activa ve que haces que haces con tu tiempo así como canta mi hermano César Darío iglesia mi pueblo escúchame que haces de noche en internet que haces que haces que haces que haces con tu tiempo que haces aquellos que no vienen a la iglesia que hacen ahora como lo graban los mensajes hace poco le hablé a alguien que haces le digo aquí me dijo escuchando el mensaje que predicó o sea le dije no lo viste ni siquiera en vivo no me dijo como ahí lo ves grabado y ni lo veo hoy es que me duele el dedo gordo como para ir a comer no le duele el dedo gordo pero para ir a la iglesia si le duele a la vida del señor así que Dios no me ha mandado a mí estar llorando en una cueva ni murmurando en una cueva Dios no me ha llamado a estarme lamentando ay señor ay señor ay mira señor la suerte que me tocó me tocó señor el más feo señor me tocó el más haragán señor Dios no te ha mandado lamentarte ¿entendido? algunos se lamentan por el trabajo que tienen señor el trabajo más pesado me toca a mí ese jefe que tengo no me quiere me puede hacer lo peor etcétera 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 se pasan se lamentan se lamentan de todo se lamentan si está frío se lamentan si hay calor se lamentan si sale el sol se lamentan si no sale el sol se lamentan si está la suegra se lamentan si no está la suegra ay como quisiera tener un gato para que espante a las ratas ya no aguanta este gato ahora que ya lo tienes ahora que ya tienes al gato no lo aguantas cuando no lo tenías lo querías al gato pero ahora que lo tienes ya no lo aguantas el que tenga oídos por mí el punto es que Dios Dios no le va a ir a preguntar a aquel que anda en el mundo y que está en una discoteca que está en una cantina que está en un antro del vicio Dios no le va a ir a preguntar que haces ¿entendió? cuando usted y yo andábamos en el mundo bailando en los bailes o allá en las cantinas donde usted andaba en las cantinas Dios no iba a ir a nosotros a preguntarnos ¿qué haces? no él lo sabe y sabe que es parte de lo nuestro no a él lo que le extraña es que un hijo del altísimo un siervo del altísimo ande en esos rumbines ahí es donde él viene y pregunta a Dios no le extraña que alguien que no le conoce agarre unos puros de marihuana y se ponga ponele loco está buena a Dios no le extraña que alguien que no sea su hijo agarre una botella y que luego se echa el pedazo de limón con sal a Dios no le extraña eso a Dios le extraña que el hijo el siervo del altísimo se ponga en eso ahí ¿qué estás haciendo Alejandro? ¿qué estás haciendo Manuel? ¿qué estás haciendo? tú no eres de ellos tú eres pueblo de Dios tú estás en el mundo pero no eres del mundo aleluya aleluya bueno el asunto está que Elías había probado la bondad de Dios y usted usted y yo hemos probado la bondad de Dios hemos probado el amor de Dios la sobrenaturalidad de Dios la protección de Dios la provisión de Dios y entonces por eso que Dios dice ¿cómo es posible que después de que has probado mi bondad después de que has probado mi amor después de que has probado mi perdón después de que has probado mi presencia después de que has sentido mi gloria y ahora estás probando al diablo ahora estás probando lo del mundo ¿qué te ha dado? ¿qué te dio el mundo? a ver antes de venir a Cristo ¿qué te dio el mundo? ¿te dio algo bueno el mundo? ¿te dio algo bueno el diablo? luego viniste al Señor porque ni el mundo ni el diablo había satisfecho tu vacío y ahora dejas al Señor para regresar de nuevo al cochinero del mundo lo que necesita son dos leñazos bien dados y si alguien quiere que venga aquí se lo doy de gratis les prometo que solamente van a ser dos ¿qué te dio el mundo? ¿qué te dio el diablo? ¿qué te ha dado? la carne ¿qué te ha dado? nada en cambio de él solo hemos recibido por carne ahora viene la respuesta de Elías para que nos vayamos ya a la casa nos vamos a ir ya a la casa les dije que iba a ser corto veinte minutos no sé cuánto llevo porque para qué hablar tanto si ya dije lo que tenía que decir y él respondió y Elías no porque van a ser volado y yo digo que vos terminas pero faltó un gran mototo David y él respondió y él respondió ¿qué es lo que respondió Elías? he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos esta era la deposición deposición esta era la deposición del hombre de Dios es decir él está hablando lo que siente habla con el corazón es decir no estoy aquí por falta de celo el celo yo nunca lo he perdido el fervor no lo he perdido no estoy aquí porque estoy decepcionado estoy aquí señor porque porque me dejé caer en manos del temor y la incredulidad me dejé caer en el aspecto de he perdido la fe de que las cosas pueden ser diferentes ¿cuál es el punto? Elías había asumido el servicio más peligroso y arriesgado servir al Señor cuando todos eran enemigos de Dios y su palabra y es lo que estoy advirtiéndoles a ustedes hasta este momento todo ha sido color de rosa para nosotros los cristianos evangélicos pero lo que viene lo que se ve allá en el horizonte no es color de rosa no son baños de agua rosada lo que se ve es persecución lo que se ve es cárcel lo que se ve es ahí sí vamos a ser la clase discriminada por ser cristianos discriminada por ser cristianos esta misma semana un obispo renunció le pidieron la renuncia los líderes arriba de él por negarse a casar un matrimonio gay homosexual se negó e inmediatamente lo llamaron al orden y le dijeron usted está yendo en contra de lo que la sociedad ya aceptó así que le dijeron o se arrepiente y cambia su manera de pensar o usted va a ser destituido y él dijo no tienen que pedirme eso aquí está mi renuncia pero yo no voy a ir en contra de Dios para estar en favor de la sociedad y me llamó la atención porque uno mismo una persona del rango de este hombre y renuncia porque dijo yo no puedo ir en contra de la Biblia solamente por ir a favor de la sociedad entonces estos son ya preámbulos de lo que se va a dejar venir en el tiempo de Elías decir soy siervo de Jehová era para que la Jezabel lo mandara para que la y Hitler siempre no lo dije o la Harris para que lo mandara a matar ser siervo de Jehová pero vienen esos tiempos vienen que vienen 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 y para los cristianos que tenemos solidez y que tenemos convicción y estamos decididos y definidos bienvenido sean aleluya así que dijo el tenía ser porque Jehová lo tenía por eso había huido de Jezreel simplemente él estaba tratando de salvar su vida pero ahora empieza a explicar porque los hijos de Jehová los hijos de Israel han dejado tu ese era el celo escuchen bien pues este era el celo de Elías era lo que lo había dejado en otras palabras él estaba decepcionado decepcionado ¿por qué? porque él esperaba que después de aquel encuentro en el monte carmel donde el pueblo fue testigo del poder de Dios porque la premisa de Elías fue ahora se sepa quién es verdaderamente Dios hoy se va a saber quién es Dios si Baal o Jehová el que responda con fuego que ese sea Dios Baal no pudo responder con fuego el que respondió con fuego fue Dios entonces era de esperar que después de que descendió el fuego el pueblo acá de la Jezabel y todo mundo adoraran y sirvieran a Dios pero no descendió el fuego y acá regresó tranquilamente a su palacio nada que dijo me arrepiento nada que dijo voy a decirle a la mujer que hemos estado equivocados que hemos estado dándole de comer a este montón de profetas falsos y todas estas sacerdotisas falsas vamos a destruir los altares que hemos hecho y que el pueblo a partir de hoy así Nabucodonosor un rey impío lo hizo cuando aquellos salieron del horno de fuego y el fuego no los quemó cuando salen del horno de fuego Nabucodonosor firmó un edicto que decía que se sepa en todo mi reino que el único Dios que hay que adorar es el Dios de Israel porque ese Dios si puede librar y lo mismo dijo el rey Darío cuando Daniel salió del pozo del pozo de los leones también hizo un edicto que se adorara al Dios de Israel y el impío del rey acá no hizo nada vieron la gloria de Dios y no hizo nada así que después de esa experiencia y luego que la Jezabel lanza la sentencia de muerte Elías sale corriendo han derribado tus altares y en esos altares donde antes se adoraba al Dios de Israel ahora se adoran los bares se adoran los ídolos han matado a espada tus profetas en otras palabras han invalidado tu ley han invalidado tu ley han despreciado oh Dios tu autoridad y en vez de hacer culto para ti Señor están adorando los ídolos muertos es increíble ¿no? pero en estos días pronto van a estar adorando hasta la muerte misma yo no sabía que en México hacen unas fiestas para el 2 de de noviembre porque en mi país no era así es así pero dicen que en México sí es hacen mucho dinero celebrando a la muerte a la santa muerte que de santa no tiene nada estamos hablando de la desviación en vez de adorar al único Dios vivo y verdadero el único digno que vimos el Señor Jesucristo dijo a él adorarás a él adorarás y a él solo servirá así que el corazón de Elías estaba afectado Elías llegó a la conclusión es si esto no los hizo cambiar si esto no los hizo enderezar no hay nada que se pueda hacer entonces Elías dice trabajé en vano mi trabajo ha sido mi tiempo ha sido desperdiciado he trabajado en vano inútilmente y nosotros los humanos somos muy propensos a caer en ese estado de desánimo le llaman depresión cuando usted de repente después de todos los esfuerzos que ha hecho los niños entran muchas veces en esos estados cuando ellos se esfuerzan por hacer lo mejor de lo mejor y nunca reciben una palabra de felicitación sino que lo que reciben son regaños por las cosas malas que hacen entonces el niño dice hago bueno y nadie me felicita hago lo malo y entonces me viene la corrección entonces parece ser que la única manera que me pongan atención es haciendo lo malo ¿me entendió? entonces el niño dice voy a hacer lo malo para llamar la atención porque haciendo lo bueno nadie se fija saca cien en matemáticas lo pone colgado para que la nana lo ponga lo vea el papá lo vea papá hagas con toda la yarda hombre entonces y en la vida pareciera como que a nadie le importan las cosas buenas que hacemos nadie nos felicita hermana ¿a usted la felicitan cuando cocine? la felicitan porque a la hora de ponerse la ropa siempre están las ropas ahí bien limpias y arregladas ¿la felicita o no la felicita? hermana háblen hoy o callen para siempre hermano hermano lo felicita usted su esposa cuando le entrega el chequecito y le dice dame 10 dólares tres para la semana nada más lo felicita la esposa y le dice my baby you are the best that number one my champion my hero ¿le hablan así? no nadie como que a nadie le importan las cosas buenas que hacemos así que hablamos una vez bonito nadie nadie se fijó en las palabras ¿para qué sigo hablando? ¿entendió? me mato trabajando para y a nadie a nadie le importa que me mate trabajando por el bienestar de la familia así que ¿para qué lo sigo haciendo? por eso se vuelven araganes ya voy a terminar aleluya aleluya entonces Elías dice nada de lo que hice sirvió y al contrario en este momento ando aquí huyendo porque me quieren quitar la vida por eso voy a terminar en esta noche cuando haga las cosas no las haga para que lo feliciten no las haga para que lo vean no las haga para que le aplaudan hágalas porque usted se siente bien haciéndolas al fin y al cabo ya se sabe que a nadie le importan las cosas buenas que hacemos así que cuando hagamos algo no lo hagamos y otra cosa que les he enseñado no lo hagan porque la otra persona lo merece sino porque usted se merece hacer lo que está haciendo así que voy a trabajar como burro no porque mis hijos me lo agradezcan mi mujer me lo agradezca sino porque me siento bien haciéndolo usted cocina y cocine bien porque no basta cocinar si no hágalo bien cuando cocine cocine bien y no esté esperando que el bandido le diga bárbaro si te fajaste good food no simplemente hágalo porque usted diga que rica me quedó hoy que rica me quedó hoy que rico me quedó hoy el caldo que rica me quedó hoy la sopa que rica que usted misma se sienta porque si usted misma dice wow como me quedó si le siente usted si usted misma siente que no mejor vaya y a los perritos vengan wow wow déselo y vuelva a cocinar de nuevo voy a terminar elías elías estaba hoy en una cueva se quedará elías en la cueva regresará elías a su deber no deje de escucharlo el siguiente miércoles padre te damos las gracias por todas las enseñanzas que se desprenden de la vida de tu siervo señor inclusive señor yo creo que tú permitiste este momento en la vida delías que saliera corriendo que saliera huyendo porque tú sabes que nuestras vidas diarias reales de igual manera muchas veces también señor hemos salido corriendo y así como elías se metió debajo de un enebro con tremendo desánimo también nosotros alguna vez nos hemos sentido desanimados y como elías ahora en la cueva en un lugar de confort en una zona de seguridad también nosotros muchas veces buscamos zona de seguridad señor porque no nos enseñas en esta noche que solo cuando estamos en tus brazos que solamente cuando descansamos en ti y en tus promesas podemos sentirnos realizados y podemos sentirnos seguros padre danos claridad y llanza en nuestro diario caminar ayúdanos a usar la razón y tu espíritu santo que nunca nos deje así sea señor amén amén quiero hacer un llamamiento en esta noche un llamado para aquellos que todavía no han conocido a jesucristo como señor y salvador si hay alguna persona en esta noche que quiere rendirle su vida al señor que ya no quiere ir al calúa sino que quiere reposar en los brazos del señor quiere usted levantar su mano en esta noche y decirle pastor viene de ahora es por mi quiero entregarle mi vida al señor hay alguien en esta noche Dios le bendiga que bueno le felicitamos quieren salir de esa silla y venir a estar por favor y si hay alguien más este es el momento para hacerlo este es el momento para hacerlo aleluya hay alguna persona más en esta noche que quiere levantar su mano y decir necesito al señor ya no quiero estar metido en la cueva ya no quiero desperdiciar mi vida hay alguien hay alguien todavía oramos entonces por favor levante su mano al cielo repite estas palabras y dígale padre eterno en esta noche te doy gracias por haber enviado a tu hijo jesús a morir por todos mis pecados señor jesús perdóname límpiame lávame porque desde hoy yo creo y confieso y confieso que tú eres el señor que resucitaste de los muertos y desde hoy soy tu hijo soy tu hijo soy salvo y lo creo amén 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 que me los presenten ya que hay vacío en los cuerpos de diáconos algunos se han viajado para se han ido para méxico ya y hay unos huecos unos vacíos que hay que llenar así que a los patrones de zona necesito tres candidatos por zona y de aconesas también que dios les guarde y les bendiga las que se han viajado por zona que se han viajado y le apagado la condesa y le apagado se han viajado los cuerpos